... Porque es un estilo de beat, pero dale que tú eres un grupo y te pasas metido... Yo soy Alcándel, Optimus ... 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 ¡Gracias!